¡Suscríbete al canal! Que el voleibol tanto de Jumbo como a nivel nacional y departamental, que siga creyendo, que la gente siga creyendo en que esto es un espectáculo, que esto podemos montar en una liga profesional acá. El sexteto Primoz Volei se quedó con el título y Arangos Volei de Armenia, subcampeón del torneo jugado en el Coliseo de la Sexta. Tenemos pensado en proyectos, está la copa femenina y mirar la posibilidad de una copa escolar para motivar este voleibol y este deporte en nuestro municipio. El nacional de voleibol, hace 20 días tuvimos el nacional de fútbol sala y así queremos que sigan mirando a Jumbo como un escenario deportivo. La copa CPB de voleibol se hará anualmente en el municipio industrial del Valle.